Saludos señoras y señores, vamos a hablar ahora con Francisco Lguín sobre meteorología y la tormenta Fiona, que ojalá que no venga acompañado del marido. Que sea muy fuerte. Que sea demasiado fuerte. Ingeniero, ¿cuál es la situación actual en este momento de lo que hasta ahora tormenta Fiona? Sí, muchas gracias, buenos días. Bueno, en este momento las proyecciones que da el Centro Nacional de Huracanes a este evento, si nos puede ayudar el director con unas imágenes, en la última proyección vemos que el evento ha bajado en lo que es la latitud y se observa que ahora ese trazo, esa trayectoria será cruzando sobre la República Dominicana, eso es de acuerdo a las proyecciones. Ahí podemos ver en la imagen, eso es el modelo europeo, el modelo europeo son las herramientas que nosotros los meteorólogos analizamos, tanto el europeo, el finlandés, el americano, y hasta el momento el modelo europeo ha mantenido una trayectoria de este evento llegando a la República Dominicana por el sur, por lo que tiene que ver la parte costera nuestra. O sea que estas proyecciones que da el Centro Nacional de Huracanes en el cono de incertidumbre todavía pueden ir comprometiendo más a nosotros, porque las condiciones que hay en el Atlántico van a seguir favoreciendo a que este evento se mantenga en agua del Mar Caribe. ¿Qué tan lejos están Fionas del territorio nacional? ¿De las aguas o de las áreas? Bueno, de la zona, el dato preciso de República Dominicana, de las Antillas Menores, está a unos 400 kilómetros, todavía no ha tocado tierra, he interactuado con las Antillas Menores. Con ese curso que lleva, ¿cuándo pudiéramos calcular la eventualidad de que pudiéramos sufrir efecto de lluvia, de vientos? La madrugada del domingo, amanecer el lunes, así que las personas no se pueden desesperar, porque el evento, aunque ha aumentado su velocidad de traslación, podría, estos campos nubosos, como la trayectoria también ha cambiado, entonces, esto va a beneficiarnos nosotros con lluvia a partir del lunes. Así que durante mañana, sábado, domingo, y las lluvias que están ocurriendo hoy, y las que estarán ocurriendo hoy viernes, nada tiene que ver con lo que es esta tormenta tropical en la República Dominicana. En el caso de ayer, estamos hablando de un fenómeno que se marcaba hacia una trayectoria por la zona norte del país. Entraba, de acuerdo a las cuatro provincias que estaban alertas, era que venía desde Higüey, La Romana, María Trinidad Sánchez, Samaná. O sea, ¿eso varió en las últimas 24 horas? Sí, en las últimas horas, ese modelo americano, que era el que daba esas proyecciones, se ha ido acoplando. Y ahora, como podemos observar, esa que tenemos ahí en pantalla, si nos ayudan con otra imagen del modelo europeo que también tenemos, que también le facilitamos, van a observar que ya ambos modelos indican... Esa que está ahí es la... Esa es la trayectoria de hoy temprano, de las cinco de la mañana, que daba el centro nacional de la cárcel. O sea, que viene por el mismo centro. Pero todavía, todavía, eso va a bajar un poquito más. Porque estamos a 72 horas de que el evento, de ese centro de baja presión, esté cerca de nosotros aquí en la República Dominicana. Y el sistema frontal que está saliendo de la costa este de Estados Unidos, que ha sido responsable de hacerle fuerza al sistema de alta presión sobre las Bermudas. Y entonces, esto, hacer que el evento baje. Y por eso, todavía, nosotros tenemos que esperar una mayor incidencia de este fenómeno por esas proyecciones en la parte costera caribeña y sobre todo el sur de la República Dominicana. ¿Qué quiere decir que a los dominicanos, entre domingo y lunes, que sacan su parada? Más a partir del lunes. Pero la preparación desde hoy hasta el domingo es fundamental aquí al pueblo dominicano. Porque vamos a tener lluvias prácticamente a nivel de todo el país. Y aunque, como decía Caminero, el norte, producto de que esto es dinámico, en el día de ayer, en el centro de operación de emergencia, meteorología, emitieron algunas alertas en el norte y el este del país. Pero el lunes... Ya hoy, muy probable que tengan que colocarla hacia la parte del sur de la República Dominicana, incluyendo al Gran Santo Domingo. Pero entre domingo y lunes, ¿pudiéramos solo tener lluvia o podemos tener vientos? Bueno, hasta el momento, los tres efectos asociados. Ayer la manda a sacar los paraguas, pero no hay paraguas que aguante un viento. Mira, los tres efectos asociados a estos eventos los vamos a tener si él mantiene esta trayectoria, que son los vientos, el oleaje, sobre todo en toda la costa caribeña, y lo que tiene que ver con las lluvias, que históricamente son las que más daño hacen en la República Dominicana. Si esa trayectoria pudiera también variar un poco más hacia adentro del Mar Caribe. Pudiese, pero, como usted lo acaba de decir, por eso le digo que el suroeste de la República Dominicana, para las próximas horas, es el punto por donde se puede la península de Barahona. Lo que sí es seguro de que ese fenómeno traerá mucha agua aquí a la República Dominicana. Y si vemos la imagen anterior que teníamos, si el director nos ayuda, usted va a observar que en el cuadrante, si trazamos y hacemos una cruz sobre ese círculo que está al sur de la Romana prácticamente. Ese ojito. Ese ojito que está ahí. Las lluvias están en el cuadrante 1 y 4, o sea, a la derecha del fenómeno. Si él se mueve por agua del Mar Caribe, todo ese golpe de agua, abundante precipitación, entonces estarán todas sobre la República Dominicana. Entonces, las advertencias fundamentales deben ser contra inundaciones. Lo principal son las inundaciones, que son las que más daño históricamente nos hacen a nosotros aquí en la República Dominicana. Pero la trayectoria no conduce más hacia el sur profundo, más hacia Barahona, Pedernales, hacia esas zonas que más gustan. En las estimaciones que he hecho, en los análisis que he realizado, y sobre todo por las condiciones del entorno, porque esto hay que verlo como un sistema, que no solamente se está moviendo el solo, sino que ese giro que él está haciendo hacia un oeste, suroeste, obedece a las condiciones del Atlántico. Entonces, el Atlántico va a seguir forzándolo hacia el sur, y por eso el suroeste de la República Dominicana. Vamos a tener esas precipitaciones, y en Haití también se espera muy probable la incidencia de un fenómeno que, como mostramos en la imagen anterior, de lo que sería la intensidad de los vientos, pudiese ser un huracán si se mantiene ahí en agua del Mar Caribe, y no tocar tierra ni en la capital, ni en San Pedro, sino más hacia occidente. Pero están las probabilidades, existen las probabilidades. Ahí habría que considerar Haití, Cuba y el mismo mañana. Cuba, sobre todo, Haití y Cuba, ya usted puede observar que a cinco días el cono de incertidumbre del Centro Nacional de Huracanes ya lo tiene dentro de ese cono. Pero este viene como el mismo trayecto del Ciclón David, que venía, y se pensaba que iba a entrar por Barahona y entró por San Cristóbal, pero este se aleja un poquito más hacia Barahona. Muy similar, muy similar la trayectoria. Recuérdese que cuando hacemos un estudio de los eventos que nos afectan a nosotros, el sur de la República Dominicana es por donde más estos eventos entran, y septiembre, climatológicamente, es la zona donde mayormente nos afectan. Por ahí entró San Zenón, el huracán David, tuvimos también George, estoy hablando de los grandes eventos que han hecho daño a la República Dominicana. que nos está viendo en estos momentos, entienda, lo real ahora mismo es que esto es una tormenta. Es una tormenta tropical con viento de 85 kilómetros por horas, pero con potencial muy probable. El avión caza huracanes en estos momentos está volando este fenómeno, y tal vez a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde pudiésemos tener nosotros un huracán. O sea, los vientos inmediatamente alcanzan 119 kilómetros por hora. Ya estamos hablando de un huracán categoría 1. Normalmente se dice, cuando va a comenzar la temporada, que va a ser muy activa. Eso se dijo de esta temporada. Desde abril. Desde abril. Incluso se dice que en agosto y septiembre es como el punto alto, de mayor riesgo. ¿Cómo definir, por la conducta histórica de los huracanes en la zona, esta temporada? Es decir, ¿cómo va? ¿Ha sido muy activa? ¿Se ha mantenido...? Mire, lo de la temporada ciclónica activa o no activa, se le da cuando se hacen análisis y usted va a tener más de 14 fenómenos que pueden adquirir nombre. Ok. Pero una temporada ciclónica puede ser activa para usted, para nosotros como país, con un solo fenómeno. Depende de la dimensión de los daños y de la intensidad del fenómeno. Exactamente, podemos observar que en el año 1995 se formaron 19 fenómenos y ninguno nos afectó. En el 2005 tuvimos 31 fenómenos y solo nos afectó uno. Sin embargo, cuando usted va a la historia y chequea 1930, solo fue dos fenómenos. Esa vez estuvo San Zenón y también... Pero ese no dio la madre. Exactamente, entonces, para nosotros fue una temporada activa porque destruyó el país. Entonces, por eso es que uno no se puede descuidar. Que la temporada ciclónica se activa, estamos esperando. Todavía hay energía en el mar, la energía ciclónica acumulada está ahí, los océanos están calientes. Estamos hablando de que el fenómeno de la niña aún está presente en el Pacífico, que favorece a que haya más humedad en el Atlántico y formaciones ciclónicas. Pero no hemos tenido esas teleconexiones. Todavía no se han acoplado todos estos ingredientes para tener una temporada ciclónica activa. Apenas con este evento lo que vamos es por el número 6 de esta temporada. Mirando esta trayectoria que usted ha relatado, ¿cuál debe ser la observación de la gente que toma agua? A la gente que pesca, a la gente que sale en Yola, esos ciegos. Mire, las autoridades a partir de ahora, y me imagino que ya las autoridades, centros de operaciones de emergencias, va a ser su rueda de prensa que hace, acostumbrada, para informar. Pero entiendo que la Armada Dominicana, a partir de hoy, esos capitanes de puerto, la gente que, esos incumbentes que están en la costa, todavía hoy se puede, el mar está bien. Pero ya a partir de mañana, porque hay embarcaciones que se van dos y tres días, yo entiendo, a mi parecer, que deben ser ya retringidas las embarcaciones a partir de mañana, sábado, para que no se vaya por dos y tres días, porque esto lo puede sorprender. Y las que salgan hoy, que regresen. Y las que salgan hoy, como les decía antes de entrar acá, a un coronel que me llamó para ver el asunto de esa manada, digo, las que salgan hoy, pídele que regresen, porque pueden tener situaciones difíciles a partir de mañana en la parte del este y la zona del nordeste del país. Muy bien, gracias, ingeniero, por estos informes tan detallados. Yo creo que tenemos que cruzar los dedos y confiar en las informaciones oficiales. Preparar no es lo más importante, porque las preocupaciones de nada no van a servir, eso yo siempre digo con los ciclones, que hay que hacer como cuando uno era estudiante, me decía un profesor, no te preocupe tanto por el examen, ponte a estudiar y tú verás qué fácil será. Así que si la gente se prepara, conteste como que diga el Centro de Operaciones de Emergencias, si las entidades de protección civil harán su parte, las instituciones públicas, desde ya con sus entidades que tienen de gestión de riesgo, comiencen a preparar su plan, la respuesta va a ser mucho más eficiente y eficaz si el evento nos afecta. Y hay que decirle que además de las informaciones que ofrecen las autoridades en torno a este trayecto, nosotros tenemos desde hace muchísimos años, más de 10 años, a Francisco Holguín, que es la persona que ha estado siempre con el grupo de medios telemicro, ayudando, informando, con su conocimiento. Vamos a estar fijos aquí para informar a la población dominicana todos los detalles, la evolución, el desarrollo que pueda tener esta tormenta, diariamente dando información. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a Francisco Holguín, meteorólogo, ingeniero, y ustedes, amigos televidentes, no se bañan, que retornamos en breve.